buenas gracias expo construir por permitirme hoy transmitirles un poco mis experiencias estos últimos 20 años más aún de los últimos 10 años con la transformación digital creo que vamos a desafiarnos y pensar cómo impacta cómo impactó esta evolución de los negocios tanto en el real estate de la mano de los desarrolladores como las alternativas comerciales que van surgiendo incluso en dentro del negocio como facilitadores de la compra venta de insumos y materiales y servicios voy a tratar de contarles un poco mi experiencia que viene pasando estos últimos años voy a poner una presentación la voy a subir mientras estamos conversando pero básicamente lo que hoy tengo ganas de transmitirles es esto como como armamos estrategias de transformación digital en el negocio con la experiencia tiene que ver con dónde estamos hoy para hacia dónde hacia dónde va la industria dentro de la transformación digital no me voy a estar metiendo en territorio que desconozco pero básicamente cómo son las metodologías que hoy se utilizan como para para llevar adelante algo de este tipo vamos a ver qué nos fue pasando y básicamente lo que vemos es que hace 20 años hablamos básicamente de comercio electrónico como si esto no nos impactara tanto o también hablábamos de algunas robotizaciones o eficiencia a través de tecnología en su momento todo comenzó con el turismo y el retail con los clasificados incluso los clasificados de inmuebles que eran de venta y alquilar y está en manos de los diarios y de algunos jugadores independientes que comenzaban a pensar en esto falta de conexión temas de logística poca y nada bancarización en ese momento para todo esto y un consumidor que tenía una inseguridad total de cuando estaban hablando de de temas digitales pasaron los años y esto fue avanzando y básicamente se empezó a integrar el ecosistema no eran jugadores separados los que estaban dando vueltas en todo esto ya otras industrias empezaron a evolucionar la logística y los pagos fueron mejorando y empezamos a entender de que hay una maduración del consumidor y que se podía ver todo esto de una manera diferente y es así que las tasas de crecimiento crecieron de una manera bastante importante incluso la comercialización lo que eran los clasificados en manos de diarios aparece mercadolibre o el x properati en la argentina y la comercialización de las inmobiliarias también tomó una un rumbo diferente y empezaron a entender de que el consumidor estaba del otro lado cuando pensamos en general en el consumidor y pensamos en el consumidor como si nosotros creyéramos que el consumidor es lo que nosotros esperamos y con poco conocimiento de cómo reacciones en el mercado digital en términos de transacciones por internet del comercio electrónico se basó siempre en la oferta acá es un tema siempre más de oferta que demanda hay consumidores con mucho interés en saber qué hacemos lo que siempre faltó es oferta y esto tiene que ver con los clasificados mismos y si nosotros si hay 10 propiedades no es atractivo para los consumidores pero el día que hubo 10.000 o 20.000 propiedades en alquiler y a la venta de repente empezamos a encontrar que la oferta manda mayor que la de una manera más importante que la demanda la demanda existe de una manera impresionante siempre y cuando haya una buena oferta y en calidad así que lo que fue pasando es es una evolución pero se nos vino la pandemia y con la pandemia se nos vino alguna profesionalización y un montón de variables nuevas que no teníamos no la teníamos en la cabeza no la teníamos de ninguna manera dentro de lo que nosotros podemos pensar que iba a pasar y esta nueva aceleración hizo que los nuevos tengan que entrar al mercado digital de una manera muy rápida a cualquier costo o a una a un bajo costo de entrada pero la velocidad fue lo principal y entender rápidamente que estaba sucediendo y meterse adentro y los que ya estaban más maduros dijeron un acá tenemos para crecer mucho y el crecimiento fue impresionante pero empezaron a pensar el negocio de la manera madura y de empezar a entender dónde está el consumidor cómo tomar decisiones de compra y entender que la data pasa a ser un tema no menor en todo esto y es así como tenemos que con un poco de historia ver qué nos fue pasando si esto del cobit generó mayor transparencia de la información todos empezaron a publicar y a empezar a asociar al cobit dentro del negocio entonces y esto ya son datos en todos los perfiles todo el tema de cómo cuidarse cómo manejarse qué estaba pasando con cobit dentro de nuestro negocio no fue un tema menor las tecnologías que eran teóricas y que estaban entrando y que las estábamos explorando y ver qué estaba pasando se metieron de lleno adentro de esto la realidad virtual y aumentada y las tecnologías de reconocimiento incluso el internet de las cosas es decir aquellas aquellas cosas físicas que con inteligencia artificial pueden llegar a producir cambios importantes en nuestro negocio entonces empiezan a activarse variables que eran teóricas y que empiezan a estar adentro de nuestro negocio y también otro tema no menor es podemos empezar a ser menos teóricos y menos intuitivos o ser intuitivos después de tener más data porque empezamos a conocer al consumidor y el consumidor en todos los términos posibles podemos determinar por zonas geográficas las necesidades del consumidor las necesidades físicas de construcción incluso de ver oferta y demanda dentro de zonas geolocalizadas entender cómo consumen que están mirando que estuvieron mirando en los últimos días hay un montón de información que la data ha provocado que sea totalmente diferente y bueno la penetración del comercio electrónico llegó para quedarse de una manera importante posiblemente en algunos rubros que casi no existían como la limpieza de los alimentos o la última milla de los rapis los globos tuvieron un impacto gigante en nuestra manera de consumir y nuestra manera de relacionarnos con las cosas que tiene que ver esto con lo que estamos hablando hoy y si básicamente cambios de costumbres cambios o aceleración de ciertas cosas tienen que ver en los negocios que nosotros manejamos y acá es donde me quiero empezar a introducir en la charla de hoy si tenemos que empezar a administrar nuestro negocio con nuevas variables las variables de consumidor nuevas variables de necesidades que son los amenities que son que es lo que está pasando como para poder entenderla de una manera distinta entonces pensamos en optimizar la experiencia digital de los clientes y todas nuestras plataformas y todo lo que estamos haciendo tienen que estar en distintas pantallas móviles y hay que empezar a ver digamos si nuestros clientes cuando nos están mirando nos están mirando como nosotros creemos que nos están mirando y la toma de datos el tema de los datos no es un tema menor donde las búsquedas sean más fácil más fáciles nos encuentren de mejor manera donde tengamos una mejor relación con los buscadores donde nuestros proyectos nuestros productos tengan una mejor experiencia del consumidor y acá es un poco de información de los crecimientos de los últimos de este COVID dentro de nuestra historia os dejo un minuto para estar mirando algunos números pero se nos vino el COVID y se nos vino esta aceleración y tenemos que ver qué hacemos nosotros porque hasta ahora lo veíamos lejos se venía todo esto se venía una aceleración en términos digitales y básicamente tomábamos de todo esto aquellos que veíamos que hacían otros aquellos que creíamos que era importante para nuestro negocio y lo tomamos pero no generamos una estrategia lo suficientemente sólida para nuestro negocio y aquí vuelvo a hablar en cualquiera de los aspectos del mundo real estate del que estamos hablando entonces dónde estamos nosotros es decir qué podemos hacer nosotros con todo esto y básicamente tema no menor es la cultura la cultura de nuestras organizaciones cambió la escultura de nuestros lugares físicos ha cambiado entonces tenemos que entender bien dónde queremos estar en esta en este nuevo mapa y cuál va a ser la estrategia que queremos llevar a cabo y yo lo divido en tres partes todo esto para poder empezar a ver con qué metodología entendemos nuestro negocio uno es la cultura otra es qué tecnologías y estrategias de abordaje vamos a necesitar y tercero lo que yo llamo la omnicanalidad que básicamente es esto no es digital o no digital esto está todo decir el ser humano es el ser humano y vive en la realidad y en un mundo físico que tiene impactos todo el día y todo el tiempo de las pantallas entonces la omnicanalidad es no pensar en que estamos haciendo una estrategia digital y estamos en una estrategia omnicanal porque la persona puede estar viendo un cartel puede estar viendo una pantalla pero básicamente hay un recorrido en las personas de distintos impactos que hay que tener en cuenta en todo esto como comenzamos hacemos con todo esto y básicamente una estrategia de negocio para nuestra para para nuestras empresas tiene que ver con eficientizar lo que estoy haciendo hoy básicamente esto nos pone a prueba y nos desafía a entender y solucionar hoy para poder eficientizar y tener mayor rentabilidad con lo que estamos haciendo claramente y como siempre genera una ventaja competitiva hoy tenemos que pensar mirarnos en el espejo ver qué están haciendo otros y entender bien dónde está esa ventaja competitiva algo muy de este momento es estamos en la era de la del conocimiento tener capacidad de ejecución con equipos sólidos para todo esto no es un tema menor y como siempre estar un paso adelante cómo sería esa transformación digital de la que estamos hablando me tengo dos minutos sonreímos un poco y avanzamos y básicamente yo veo que tenemos que tener y acá empezamos a desglosar el árbol de las cosas que tienen que ver con nuestro negocio tenemos que pensar que esta transformación digital sólo llamaría tanto digital pero los marketineros se encargaron de convencernos de que esta manera era más atractiva es un proceso histórico social cultural que atraviesan todas las industrias y personas compuesto por estos tres pilares en el centro del negocio lo que tenemos que ver y no es una transformación básicamente es una evolución lo llamamos esta transformación porque es una aceleración de una evolución si estamos siendo más rápido que de costumbre como para poder estar evolucionando entonces en términos del negocio empezamos a pensar en la omnicanalidad empezamos a pensar en la escalabilidad y la exponencialidad que tenemos hoy frente a como nos manejábamos antes empezar a pensar que esto de las palabritas de ecosistemas como de los colaborativos no es un tema teórico es un tema donde hay que empezar a vivir los nosotros nuestra red de contactos nuestra red de proveedores nuestra red de clientes empiezan a funcionar y a fusionarse en una sinergia que antes no sucedía teníamos empresas muy volcadas así lo sé si tenemos un expertise en este en la parte arquitectónica en el desarrollo en la construcción en la comercialización pero esto tiene que integrarse de una manera que hasta ahora no lo veníamos haciendo y lo que tenemos que empezar a redefinir cuáles son los modelos de negocio porque estos cambios son brutales son digamos no tenían una historia atrás que nos llevaba a todo esto nos desafío de una manera casi nunca vista con anterioridad tenemos que pensar que nuestro negocio el centro es el consumidor el centro es el consumidor en todos los formatos de consumidor el consumidor comercial el consumidor final el consumidor empresa siempre en consumidor céntrico donde tenemos que empezar a pensar en una palabra o en un modelo que hasta ahora tampoco le damos mucha importancia es el journey es el camino que tiene un consumidor para poder impactar entender en qué momento y es nuestro momento donde tener la bala final donde poder tener digamos una relación mucho más estrecha a este negocio definido si la tecnología es una herramienta básicamente tenemos no tenemos que poner a la tecnología adelante nosotros no consumimos tecnología necesitamos a la tecnología como herramienta para poder llegar a mejorar y eficienciar nuestro negocio y para eso hoy tenemos todo el tema de digitalización de procesos la robotización de operaciones la integración los nuevos canales comerciales porque podíamos llamarlo comercio electrónico para lo que eran productos y servicios pero hoy los canales comerciales han cambiado y la data no es un tema menor vamos a hablar un poco más adelante y en términos de cultura el poder pensar con datos el digital mindset es tener clúster de nuestros propios clientes o de los clientes potenciales y poder utilizar estos clúster como para poder generar negocios el business intelligence llegó a nuestra industria business inteligencia significa business intelligence y la inteligencia hacer negocios con los datos tenemos que liberar los conocimientos de todos nuestros equipos tenemos que empezar a utilizar metodologías ágiles hay un montón de oportunidades en trabajar con design thinking con metodologías ágiles y un montón de nombres nuevos y que no son menores la redefinición de roles la sustentabilidad dentro de la cultura la inclusión no son temas menores en nuestros nuevos modelos de negocios y cómo seguimos conseguimos seguimos seguimos en trazar una estrategia basada en en dos bolas en el diagnóstico y la estrategia no hay ninguna posibilidad no hay ninguna oportunidad de poder generar una buena estrategia si no tenemos muy claro el diagnóstico si nuestra foto está movida esta corrida y está fuera de foco la estrategia que vamos a tener va no va a estar no va a ser oportuna y no va a estar muy bueno entonces tenemos que entender que hay formas de generar un diagnóstico de donde estamos parados básicamente un diagnóstico de nuestra cultura hoy organizacional de poder entender que están haciendo nuestros competidores nuestra industria en nuestro país y en otros países y tener estudios de mercado contente con con capacidades digitales entender tendencias y poder sacar una foto una buena un buen mapa de donde estamos hoy parados dicho esto viene la estrategia y ahí sí tenemos que tener una visión estratégica de a dónde queremos ir para eso tenemos que utilizar algunas metodologías yo sugiero muchas veces el canvas es una vieja metodología que en términos digitales se aceleró mucho el canvas básicamente es empezar a ver dónde están los clústeres de nuestros consumidores cómo les agregamos valor cuáles son nuestros partners estratégicos cómo diseñamos una estrategia para poder conquistar a estos consumidores y utilizar retornos de la inversión para entender bien cómo impactar y es un gantt que se realiza para todos entonces hecho este canvas ordenamos las fases tácticas lineamos es decir hacemos una planificación y básicamente tenemos un road map un camino crítico un gantt donde vamos a estar mes por mes periodo por periodo llevando a cabo a cabo todo este road map en términos de estrategias digitales el orden de los factores altera el producto casi algo lo hacemos antes y estamos fuera de time si algo lo hacemos antes de tiempo estamos fuera de mercado y si lo hacemos después de tiempo también estaremos fuera del mercado cuando nosotros veíamos hace una década para atrás casi todo lo que tenía que ver con nuestro impacto dentro del negocio tenía que ver con el marketing hoy no estamos hablando de marketing hoy hoy esto de lo que estamos hablando es una un impacto en el negocio cuando hablamos de marketing decíamos esto tiene que ver con con campañas de medios de poder tener un sitio web que era un brochure seamos analíticos eso se terminó entonces tenemos que ver y revisar qué va a pasar frente a esta pandemia entonces para ponerle humor hasta un poco al final de esta de esta charla que vamos estamos teniendo yo quiero resumir y cerrar un poco esto en tenemos que tener una estrategia de transformación digital tanto como desarrolladores como comercializadores o como compra venta de productos y servicios como facilitadores tenemos que tener una estrategia digital una estrategia digital se hace con metodología no se hace efectivamente no es no es una reunión de personas no es es una metodología que en general en las compañías digamos de de la industria lo realizan en un periodo de 30 60 y hasta 90 días pero por lo menos se necesitan 60 días como para poder armar una buena estrategia de negocio en esta estrategia de negocios el resumen y lo que tenemos que sacar en limpio de lo que estamos conversando ahora es tenemos que ser facilitadores dentro de lo nuestro de esta gran experiencia del consumidor lo hemos vivido siempre es decir la industria siempre ha hecho esto hoy tenemos que ver en términos digitales qué oportunidades tecnológicas tenemos para hacer digamos esa gran experiencia porque esto de tener una experiencia del consumidor no es abaricar a un consumidor es entenderlo bien es entender qué está buscando qué está pidiendo es entenderlo con alta profundidad seamos la mejor combinación entre una cultura con tecnologías y omni canalidad ahí está un poco el secreto de hacia dónde vamos entendamos los canales comerciales como una gran oportunidad de eficientizar nuestra manera de estar vendiendo comercializando lo que hacemos y acá tenemos que integrar relaciones con proveedores y clientes hasta el conocimiento del consumidor final hay grandes cambios hay grandes oportunidades dentro de la industria de esto así que yo me tendría me detendría bastante en este punto y la data poco para terminar y para dejarlos un poco dejarlos pensarlos la data es el driver de la experiencia tanto del journey como ese business inteligente del que hablamos tenemos que pensar que la data en nuestro negocio pasó a ser un asset más dentro de las actividades así que los dejo con esto me despido de ustedes espero que les sea útil y estoy abierto a todas las preguntas que sean necesarias muchas gracias